Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 41 minutos en toda la República Argentina. Tenemos invitado, claro, en el piso y lo recibimos. Gracias, Tony. Bueno, voy a recibir un amigo, un compañero, alguien que me ha retado y me ha enseñado mucho en esto de estar en el medio de comunicación. Así me tenía cuando, pero bueno, es un grande, gracias a él, he crecido y es responsable de eventos del Centro Cultural Puente Blanco, el señor Luis Polio. Bienvenido a visita. Gracias, qué placer. Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo. La verdad que muy contento siempre de estar aquí, de volver, de reencontrarnos. Siento como a mi casa. Es tu casa, la finura es tu casa. Hemos pasado, como bien decías. En plena pandemia. Muy lindos momentos en pandemia, trabajando, gracias a Dios, porque muchos no tenían ni siquiera esa posibilidad. Pero, nada, contento, contento y agradecido de tener esta oportunidad que me brindan, que nos siguen brindando de difundir un poco las actividades que desde la Secretaría de Cultura, nosotros puntualmente allí en el Centro Cultural Puente Blanco llevamos adelante y podemos ofrecerle a la comunidad. Bien, Luisito, ¿qué actividades tenemos? Bueno, sabemos que el jueves es nuestro día, el día de nuestra provincia, y bueno, estamos en la Semana de la Puntanidad, en el mes de la Puntanidad. Y bueno, ¿hay actividades desde ahí del Centro Cultural Puente Blanco? Sí, sí, hay un montón de actividades previstas que, bueno, vamos a aprovechar este espacio para invitar a la comunidad. Nosotros, como charlamos hace un ratito, te contaba que nosotros dentro del Centro Cultural Puente Blanco tenemos nuestra actividad pura del Centro Cultural en sí, la actividad que tiene que ver con las salas, con los talleres, pero además también tenemos trabajando allí y capacitándose allí la gente del sistema Sueños del Arte. El sistema Sueños del Arte, para mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más me emocionan y de la que estoy orgulloso, una creación del gobernador que ya cumple cuatro años, es una herramienta más de inclusión a través del arte. Es gente del plan solidario que, en vez de cumplir las tareas que habitualmente cumplen en la parcela, se capacita en diversidad, diversas ramas del arte allí en el Centro Cultural Puente Blanco. Por eso es que uno pasa a las 10 de la noche y vas a ver las salas iluminadas y gente bailando adentro. ¿Por qué? Porque son cerca de 600 miembros que tiene el plan de inclusión. Y que a lo largo de todo el día cumplen sus capacitaciones. Y bueno, hoy contamos con artistas de renombre, bailarines, porque básicamente tiene tres ramas, la danza, la música y los coros. Bien. Muchos bailarines, es el grupo más numeroso, digamos. La gente de música, que hay muchas bandas, bandas de rock, bandas de música cuyana, bandas de música tropical y bandas marciales, que son las bandas, digamos, similares a la de la policía y el ejército, bandas que marchan y tocan, que tocan marchas. Bueno, entonces, como te decía, desde la Secretaría de Cultura se ha coordinado un trabajo con la Municipalidad de San Luis en lo que ha sido todo el mes con distintas intervenciones de las que ha participado el sistema Sueños del Arte con sus artistas. Se han llevado a cabo varias intervenciones en la ciudad. Y bueno, aprovechamos este espacio para invitar mañana a una de las más importantes que se va a realizar. Comienza en Paseo del Padre a las 11 de la mañana con la banda marcial del sistema, que le recomiendo a quien ande por ahí que se acerque y la vea tocar, porque de verdad vale la pena. Luis, ¿sabés que doy fe de lo que estás diciendo? Porque yo los escucho ensayar a veces cuando voy al canal a trabajar a la tarde. ¡Qué bonito tocan! Es espectacular. Realmente. ¡Qué bonito tocan! El trabajo que se hace allí, que se viene haciendo, es para destacar y de verdad llama la atención. Bueno, ahora empiezan, como se ponen lindos los días, empiezan a ensayar en el patio del Centro Cultural o marchan por la zona para practicar. La verdad que les recomiendo a quien vaya. Y además comienza la intervención, como les decía, en Paseo del Padre y la banda va a marchar posteriormente hacia Plaza Pringles, donde ya va a desarrollarse el resto de la actividad y se va a encontrar la banda con el grupo completo de danzas del Sistema Sueño del Arte, que son cerca de 250 bailarines. Así que va a haber una intervención, la verdad, que muy linda para compartir, para que la comunidad, quienes anden dando una vueltita por el centro en una mañana hermosa, como está previsto el día de mañana, se acerquen y puedan ver. Y tener en cuenta esto que les digo, esta herramienta de inclusión, porque uno que comparte el día a día allí con estos chicos, con esta gente, encuentra las historias de vida y cómo el arte los ha transformado y les ha transformado la vida. Gente que no tenía por ahí un destino o una salida laboral. Y hoy, además de las bandas que conforman el Sueño del Arte, ellos por fuera, al tener conocimientos musicales, tienen sus propias bandas o chinguitas, o sus alumnos. Los que os quito. Ustedes saben bastante del tema. Exactamente. Seguramente. ¿Sabes qué? Quiero destacar esto. No hay más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta. Y hoy te lo podemos decir, Bocha y yo, que muchas veces tuvimos las puertas cerradas y negadas, es que estas políticas públicas de nuestra provincia, del señor gobernador, a gente que esté en un plan pueda decir, bueno, a vos te gusta la guitarra, anda, trabajá y cobra porque te gusta la guitarra. Eso es fabuloso, maravilloso. Y también que históricamente el arte estuvo relacionado con el clasismo y solo podía acceder a eso la gente que tenía cierto estatus. Y que hoy por hoy cualquier persona de cualquier pedacito de la provincia pueda tomar sus clases de baile, su clase de teatro. Pero el sueño de tanta gente que históricamente quedaba truncado, hoy por hoy lo pueden cumplir y con creces, y con presentaciones, y siendo verdaderos talentos y bien formados. La verdad que es emocionante, como les digo, ver que ellos mismos se acercan y te cuentan cómo ha sido y cómo el sistema les cambió la vida y cómo es su vida hoy. Y bueno, yo también leí ayer el mensaje que vos habías dejado en algunas redes sociales que me emocionó. Digo esto, esto que decías bien recién, cómo las políticas públicas cuando se trabajan bien pueden transformarle la vida a la gente y esa es la idea. Bueno, en este caso la transformación viene de la mano del arte. Bueno, así que la invitación está hecha para mañana. Eso en primer lugar. Posteriormente, como les venía diciendo, que se viene trabajando desde la Secretaría de Cultura. Le aclaro a ella que Luis Porio es el libro gordo de Petite. Yo no pregunto nada, él habla, habla, habla. Pero un placer, yo podría estar toda la mañana. Estamos disfrutando, estamos disfrutando. Seguimos, Luisito, porque ella no te conozca. Muy bien. También acá no se queda nadie atrás con la charla. Ella también la he escuchado en este año. No, les decía que, bueno, esto, el cumpleaños de nuestra ciudad, el día jueves, empiezan las actividades previstas en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de San Luis con muy lindos shows artísticos a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Pringles también. También allí participará otra banda del sistema Sueños del Arte que es la banda La Negra Libre. Una banda conformada por todas chicas y una banda de rock. Así que, bueno, la invitación está hecha para compartir una linda tarde allí. Otra cosita que también quería mencionar y destacar es que desde el Centro Cultural Puente Blanco y la Secretaría de Cultura se lanza un ciclo ahora de cine móvil por localidades del interior. Qué lindo. Cine móvil infantil para los más chiquitos. Algo que ya se había hecho en vacaciones, en los meses del verano, que se llevó la Secretaría de Cultura atendiendo esta política del gobernador de la periferia del centro, atendió las necesidades de todo el interior provincial acercando propuestas en aquel momento como el cine móvil, como cultura en tu barrio también en la periferia de la ciudad. Bueno, esto vuelve. Y vale la pena destacarlo porque los intendentes, ya hay un primer cronograma previsto, pero los intendentes que deseen solicitar para su localidad el cine móvil, lo tienen que hacer al mail, de manera formal, al mail secretariaculturasanluisarrobagmail.com. Decirle de vuelta que ahí lo va a notar Rodrigo Castela para que se suba ahí en la pantalla. El mail es secretariaculturasanluisarrobagmail.com. Los intendentes que quieran solicitarlo lo hacen de manera formal allí y bueno, no se coordina la fecha en base a lo que ya está previsto en el cronograma porque ya tenemos un cronograma, todavía bien los horarios y la fecha no está, pero ya confirmado tenemos cine móvil infantil en Trapiche, en Santa Rosa, en Saladillo, en Naschel y en Potrerillos. Así que bueno, eso básicamente tiene que ver con la actividad que tenemos de cara a lo que viene. Bueno, y hoy también destacar la presencia del ballet de inclusión. Perfecto. ¿Hoy a qué hora? A partir de las 15 horas. Muy bien. ¿En toda libre y gratuita? Sí. Y el ballet de inclusión porque teniendo en cuenta que el día de ayer ha sido el aniversario del plan de inclusión. Esto es organizado por la gente de cultura del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Y también tenemos una actividad a las 18 horas hoy de la escuela, en el Centro Cultural, en la escuela de la Escuela de Artes Nº 2 Nicolás Antonio de San Luis. Bien. Por el Día del Folclore, que fue ayer también. Bueno, los chicos, como es una escuela de arte, van a hacer una presentación con música y danzas de distintas regiones de nuestro país, inclusive también con folclore de algunos otros países. Así que bueno, la invitación está hecha para todas estas actividades que tenemos en esta semana por el Día del San Luis. Muchas gracias, Luis. Te escuchamos. ¿Sabes que siempre nos preguntan cómo hacer? ¿Es el mismo mail para contactar el Hugo del Carril para un evento? Para el pedido de salas, también hay que hacerlo de manera formal, pero es a este otro mail que es ccpuenteblanco, cc de Centro Cultural, ccpuenteblanco arroba gmail.com. Ahí si quieren hacer una obra de teatro, un evento, que está regresando. Algún artista que se quiere presentar, algún productor, algún evento de los colegios que suelen hacer sus presentaciones de fin de año, siempre hay que hacerlo de manera formal describiendo qué tipo de eventos es el que quiere realizar y allí se les contestará en base a la agenda, porque están bastante solicitadas las salas de aquí hasta fin de año, pero en base a las fechas que queden libres, se les acerca la propuesta y bueno, si se coordina y si se puede avanzar, así será. Bueno, Luisita, es un placer que nos hayas visitado en esta semana de La Puntanidad, dándonos todo lo que tiene que ver con cultura, así que muchas gracias. ¿Te tendremos pronta por acá, Ana? Muchas gracias a ustedes, cuando quieran, cuando gusten. Gracias, Luis. Los productores Rodrigo Gacela, Santiago Barbara, grandes productores de Radio del Figuero, así lo dispongan. Bueno, gracias, así pasaba Luis Polio en la mañana de AMAK por la Finur FM Radio.